¡Gol! Yo que quiero, mi corazón, pintado mi color, me quiere el campeón, contigo mi mamá, no hay ganas mucho más, celebra el feliz, con fiesta y carnaval. Yo me voy para la cancha, yo me voy a ver a chivas, a mi corazón, con fiesta y carnaval, me descubrimos, yo te quiero, mi corazón, pintado mi color, me quiere el campeón, contigo mi mamá, no hay ganas mucho más, a mi corazón, con fiesta y carnaval. Chivas, 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 Chivas. ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡A pesar de que vamos perdiendo! ¡Es un descontrol! ¡Es una fiesta! 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 ¡